¿Qué está pasando? Hablando de estos temas, ya tenemos vía telefónica al licenciado Enrique Guerrero Ambrisa, a quien agradecemos mucho el que nos tome la llamada en esta tarde aquí en el programa El Punto Crítico. Él es director general del Canacope aquí en la Ciudad de México y, bueno, pues queremos saber su punto de vista. Él es director general de la Cámara de Comercio. ¿Qué está pasando en las afectaciones a comercios por las marchas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? ¿Cómo está el licenciado Enrique Guerrero? Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí, informando a nuestros amigos radioescuchas del Punto Crítico, si es tan amable usted de platicarnos, de comentarnos cuáles han sido las afectaciones, algunos datos duros que tenga respecto a esta situación allá en el centro histórico, ¿no? Sí, claro que sí. Mira, las afectaciones el día martes anterior fueron por aproximadamente 30 millones de pesos en ventas no realizadas, pero ya no solamente en el centro histórico, sino en los diferentes puntos que afectaron los bloqueos que generó el CENTE. El día de ayer fue el más fuerte, el miércoles con 60 millones de pesos en ventas no realizadas y el día de hoy consideramos que alrededor de 20 millones de pesos, aunque no hubo manifestaciones y se dijo que no iba a haber bloqueos, hubo bastantes bloqueos, lo cual nos preocupa mucho, porque por medio de nuestros propios afiliados en la institución son padres de familia y tienen hijos en las diferentes escuelas públicas y desafortunadamente los estuvieron malinformando para que se unieran a este tipo de paros, diciendo cosas como que los libros de texto ya no van a ser gratuitos, que van a pagar colegiaturas, y en ese orden de ideas les dijeron y les comentaron para que ellos se unieran a este tipo de bloqueos. Entonces eso nos preocupa mucho porque se están malinformando a los ciudadanos, aparte de las afectaciones que se están dando en el comercio. Ahora licenciado, nos gustaría a través de los micrófonos del punto crítico, pues cuál es el llamado que ustedes hacen como agrupación de comerciantes al gobierno de la Ciudad de México. Sí, el llamado que nosotros hacemos tanto al gobierno de la Ciudad de México como al gobierno federal es que exista el Estado de Derecho, que se aplique la ley en función de las facultades que ellos tienen para la aplicación de la misma y se afecte en lo menos posible a los ciudadanos y comerciantes de la Ciudad de México. Esto porque los ciudadanos no podemos sufrir que el gobierno permita la falta de aplicación de ley y que esto se convierta en violaciones a los derechos humanos, pero ya de forma colectiva es lo que está sucediendo en la Ciudad de México, lo cual es muy preocupante. Ahora, el gobierno se ha acercado a ustedes para proponerles algo en especial, es decir, ¿alguna solución ante los problemas económicos que están padeciendo? Mira, nosotros hemos tenido algunos acercamientos con el gobierno y la promesa que se ha hecho es que no se van a volver a utilizar las plazas como el Zócalo y el Monumento a la Revolución para que haya plantones permanentes. Por ese lado, pues se ha cumplido la promesa, pero nosotros lo que buscamos en este momento es que no vaya a pasar lo que sucedió ya en Oaxaca durante varios años, que la ciudad se convierte en rehén de este tipo de sindicatos. Así que el llamado es a que el gobierno ya ejerza mano dura contra las personas que están afectando de alguna manera, obviamente, los comercios, ¿no? Pues mira, más que ejerza mano dura que aplique la ley. Si la ley implica algún tipo de fuerza, pues lo harán con la prudencia necesaria, pero sí en uso de las facultades que desconfieren por ser funcionarios públicos. Correcto, correcto. Pues algún llamado más que quieras hacer a través de los micrófonos del punto crítico, licenciado Enrique Guerrero Ambriz. Sí, definitivamente el llamado a los padres de familia, a los estudiantes, que se informen bien qué es lo que contiene la reforma educativa. También el llamado a las autoridades de la Secretaría de Educación para que informen de manera puntual a través de los medios de comunicación a los padres de familia qué implica esta reforma educativa y si realmente les afecta y en qué, para que no sean engañados por estos sindicatos, para que los utilicen como carne de cañón en estos bloqueos. Siempre lo hemos comentado aquí en el punto crítico, lo importante es estar bien informado. Licenciado Enrique Guerrero Ambriz, muchas gracias por habernos tomado la llamada en esta tarde y los micrófonos de este programa están abiertos y a sus órdenes. Un fuerte abrazo, que tenga muy buen día. Igualmente, te agradezco mucho a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias, es el licenciado Enrique Guerrero Ambriz, desde director general de la Canacope, Ciudad de México. Ya llegó el momento de una pausa y continuamos, son las 5 de la tarde con 31 Minutos, aquí en el punto crítico, información útil para la toma de decisiones. Sigue escuchando...